Que estamos viendo en nuestra sociedad, el que me diga aquí que se ha tomado una de estas y no tiene cambios en su cuerpo, miente. Tiene que haberlo porque así es el principio. Lo que pasa es que yo no siento ahora nada, es que ocupa mayor dosis para tener el defecto de la primera vez. No me entró la curiosidad porque yo pedí permiso a la Academia Nacional de Policía para estudiar qué es lo que estaba pasando. Se dieron cuenta de unos problemas de unos cadetes, ¿verdad? Uno de ellos fue estudiante que yo tuve en la Autónoma de Honduras en la Escuela de Medicina. Y me llamó la atención esas muertes y a través de esas muertes me llamó la atención todo lo que hicieron decir las autoridades. Entonces yo me fui por eso que dijeron a ver si era cierto. Conste, hice el estudio con los cadetes. Ya van a ver ustedes. Muy responsable el director actual. Me dice, estudiemos, me dice. Tenemos que llegar a fondo. Quiero que sepa que me reuní con el jefe del Estado Mayor Conjunto y todo su grupo. Le dije, mire señor, usted es el responsable de cada soldado de este país. Por favor, prohíba la compra, venta, distribución en cualquier unidad militar de esta sustancia. Y en nuestras Fuerzas Armadas de Honduras está prohibido. Y dentro de las, ahora la hoja de inscripción para poder ocupar un espacio en las escuelas militares de Honduras es una pregunta que va anexa. No solamente, ¿y consume usted cocaína? No, pero si eso es lo más común. Es otro problema que tenemos. Pero este es el nuevo. Y lo estamos viendo todos los días. Me comentaba una de las profesoras aquí mismo, ¿verdad? Que ella se asusta de ver. Entonces, vamos a ver este estudio qué efectos tuvo. Veamos. En primer lugar, quiero que se den cuenta que cuando ustedes andan corriendo, en primer lugar, nuestro corazón ahorita está tum, 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 tum. No nos damos cuenta. Una cuestión tranquila. Ahora, todo es que se pongan de pie y se aumenta la frecuencia. Pero si salen corriendo, por ejemplo, cuando ahorita van a hacer el concurso por ese carrito, entonces van a ver ustedes que su corazón va a latir más. Pero si ustedes le agregan un energizante, esto va a latir más. Yo les voy a decir algo. No todos los jóvenes tienen bueno su corazón. Nadie sabe cómo está la bombita. Y yo les voy a contar algo. Aquí se ha hecho creer a la gente que solo los que tienen cuerpo atlético, musculoso, son los que van, viven hasta los 80 y 90 años. Ay, Dios mío. Son, miren, nunca he brincado, nunca he saltado más que un colegio, todo lo que me enseñaron. He caminado, he corrido cuando me van a saltar. Pero estoy vivo. Y llegué donde llegué, a ver si Fares llega, va. A ver si llega. Para que vean que los gorditos vivimos más. Y sin mucha cosa. ¿Verdad? Así que para que vean ustedes que no es cierto esa teoría. Ahora bien, este corazón está bombeando aquí en forma normal. Esto es cuando ustedes vean cómo está este. Imagínense. Cuando uno mira a una muchacha guapa, le late el corazón y muchas cosas más. Y al revés, ahí el corazoncito le hace así. ¿Cierto? Entonces, todo depende de lo que estemos viendo. Muchos creen que estudiar bajo el estimulante es que vamos a aprender más. No va a aprender nada. Lo único que va a tener es un grado de excitación. Pero no es que va a aprender nada. Sobre todo porque, miren, yo me he quedado con una duda. Mi madre ya murió, pero yo quisiera preguntarle a mi mamá. Mamá, ¿cuánto me tardé yo en respirar, en llorar cuando nací? Eso sí es importante. Porque si me sacaron y yo me tardé media hora o una hora en llorar, no, papayita, la mitad del cerebro está muerta. Es importante la oxigenación inmediata. El mejor alimento para el cerebro es el oxígeno. ¿Cuándo lo vamos a entender? Es el oxígeno y las azúcares naturales de la miel. Miel. Pero no se agarra con una cuchara, se agarra con un palito. Porque lo que tiene metal arruina la miel. Los efectos que le va a producir en su cuerpo, que son muy beneficiosos, es con una cucharita de palo. Ahora, este joven está estudiando y este corazón va a aumentar su frecuencia cardíaca si este está bajo esa sustancia. Entonces veamos acá. Solo para que veamos bien. Si él agrega esto, entonces ustedes van a ver que su corazón está latiendo y él dice, estoy estudiando con más ganas. Pero no se le está quedando nada. Porque una cosa es poner atención y otra cosa es estar excitado, que no es lo mismo. Ahora bien, los componentes químicos, por ejemplo, yo agarré el Red Bull y vean lo que sale aquí. Es como tomarse una lata de Red Bull son el equivalente de 60 a 50 tazas de café. No maya ni el indio, sino el buen café. ¿Qué es mejor que el colombiano? El tintibuca. Sí, voy a Colombia, voy a ser el buen café colombiano. Pero vean ustedes que el equivalente, ¿cuándo se va a tomar usted? El equivalente de 60 tazas de café. Pues eso es lo que se toma. Vean lo que está estableciendo aquí. Y se lo traje en inglés porque los mismos gringos lo han estudiado. Permítanme. Ahí. Vean acá. Ideas de taurina son mil miligramos. Aparte de que es puro azúcar. 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 Café. ¿Verdad? Si aquí con un café con aguacate ¿verdad? Y todas las mezclas que le hacen para vendernos eso. Pero el buen café que ustedes saben que lo han probado todos ¿verdad? De Santa Bárbara, de Intibuca, de Copán. Esos lugares lindos, altos. Entre más lindos, más concentración de esta sustancia. Que uno se tome un cafecito, está bien. Aparte de motivarlo, es muy bueno y se los recomiendo cuando no tengan ustedes la oportunidad de lavarse la boca en la mañana. Tómense un poquito de café negro y se les fue el mal aliento. Así que, lo pueden hacer. Ahora fíjense bien. La metilsantina, tiene cafeína, trimetilsantina, que estas son las sustancias que van a incrementar la frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca, si usted la incrementa y la incrementa y la incrementa, se tetaniza el corazón. Entonces el corazón en vez de hacer no late más. Al no latir, usted se va al suelo y la gente viene y le dice, sóplenlo, sóplenlo, sóplenlo. Nada le están haciendo, sino que su corazón es como una descarga eléctrica. Cuando uno le da un toque eléctrico, lo que necesita la gente es que le hagan masaje rápido para que se despolarice el corazón y pueda volver a latir y se mueren las personas. Entonces veamos lo que nosotros fuimos haciendo para poder conocer este problema. El mecanismo de acción, en primer lugar, se recuerdan de las arterias del corazón, se cierran. Entonces el corazón no se oxigena tomando esto. Luego, la prolongación, como es una epinefrina, un estimulante, el mismo pulmón respira más, pero el corazón no puede mandarle sangre. Entonces véanlo acá. Ok. Ya tiene taquicardia y estas arterias que están acá no pueden oxigenar el tejido del corazón. Ok. Entonces vamos a ver que es por la cantidad de cafeína que tiene y aquí tenemos este muchachito. Ese muchachito murió en Tegucigalpa. Él tomaba en su colegio de eso y los colegios permiten que vendan eso. Una institución educativa, en primer lugar, una buena institución. Yo, donde trabajo, que presto servicios así, yo le digo al estudiante, bueno, usted va a entrar a mi clase, pero me trae su carnet de vacuna. Yo exijo mi carnet de vacuna. Toda persona. La ley de salud del Estado de Honduras dice que todas las instituciones educativas para poder admitir a las personas tiene que pedir el carnet de vacunación. Y quiero que sepan que yo cuando fui diputado pedí la aprobación en el presupuesto nacional para la vacuna de hepatitis A pública en Honduras. Levanten la mano los que están vacunados contra hepatitis A por el gobierno de Honduras en este momento. Hepatitis A. Gracias por haber ido y el resto que piensan para ir. También es pública la hepatitis B. Y todas las instituciones y maestros están autorizados por la ley para no, dicen no pedir, exigir el carnet de vacunación. Nuestra comunidad, nuestra población tiene que cumplir ciertos requisitos. Y un documento, así como andan las células de identidad, es el carnet de vacunación. Ahora bien, la ley lo dice. Este muchachito era el hijo de aquella diputada, ¿se acuerdan? Se murió su criatura. Y ella motivó, la muerte de su hijo motivó para que en la República de Honduras solo mayores de cierta edad se les puede vender en las gasolineras y en todos estos lados. Empezamos con mayores de edad. Yo quisiera pedirles a ustedes, si conocen algún amigo que consuma esto, ayúdenle. Porque tiene un problema de fármacodependencia en relación a un falso estímulo de una sustancia y que está afectando la salud de nuestra población. Vamos a ver, aquí están los cadetes, miren, pero estos cadetes yo solo permití este grupo. Eran 250 o casi 275, pero eliminamos después algunos por razón de que ellos dijeron yo nunca he consumido eso. Entonces solo dejamos los que consumían para ver qué era lo que le producían. Entonces, vean acá. Entonces, fuimos, ahí está el señor director de la institución y llenaron una encuesta. Esta encuesta produjo resultados ¿por qué razón? Porque una de las actividades que hay en las instituciones de este tipo es la actividad física normal y natural. Obvio, pero si una cosa es correr normalmente, normalmente, pero otra es que usted corra y le haya agregado a su cuerpo una sustancia de este tipo. Usted tiene la taquicardia del ejercicio más la taquicardia por la sustancia que tomó. Entonces, ¿qué esperan ustedes? Sobrevivir a una cuestión de este tipo. Es un acto suicida. Véanlo. Entonces, vean acá el corazón, ¿verdad? Y este señor, este muchacho va corriendo. ¿Qué encontramos? Por favor, véanlo. Pongan atención para que ustedes vean lo que encontramos en los cadetes de la Academia Nacional de Policía y que conste una de las cosas que produce esta sustancia es la irritabilidad en el carácter de la persona. La persona no se da cuenta que está siendo agresivo. No se da cuenta y ya van a ver un ejemplo de esa agresividad. Así que, por favor, pongan atención. Ya nos vamos a ir. Entonces, vean acá. Frecuencia de consumo totalizaron en los 225 una vez al mes dicen ellos yo no les creo mucho pero dicen una vez al mes una vez a la semana varias veces al mes diario y nunca este porcentaje. Vamos a ver que en los cadetes sale estos son los de nunca y aquí están las gráficas de eso mismo. Estos cadetes también mostraron lo siguiente la cantidad de consumo de bebidas energizantes en un día tres o más una un 53% y estos los que decían que ninguna. Luego, por género los que más toman eso son los varones pero están entrando las mujeres. Veanlo acá en los valores y aquí está la gráfica. En esa academia hoy aquí están las edades perdón la frecuencia el motivo de las mismas dice que es por cansancio para tener más energía para mayor rendimiento deportivo. ¿Me escucharon? Entonces sigamos en las recomendaciones que hicimos al Estado Mayor Conjunto de la República de Honduras es que si la persona que va a hacer la prueba física ha tomado bebida energizante no se la hagan y tiene que pasar 15 días sin sustancias ninguna como tal para desintoxicarse y hacer su ejercicio normalmente. ¿Por qué? Porque si la institución permite que las personas estén tomando eso y los ponen a ejercicio hoy se llama homicidio preterintencional. Está en el Código Penal e incurren en responsabilidad las autoridades porque ya saben que están consumiéndose esas sustancias. Su tropa sus soldados que son nuestros soldados. ¿Ok? Entonces veamos para algunos lo consumen para energizarse para tener más concentración. Miren y dicen ellos que no les afecta mucho en la concentración. Tenemos aquí mejora la concentración dije que algunos que no otros dicen que sí o no es mucho pero dos tenemos en el estado de ánimo mejora mi estado de ánimo contestaron otros no notaban cambios otros me empeora mi estado anímico y otros que los declaramos nulos por la respuesta. Tenemos estos resultados de que no notaban mayor cambio pero vean este aquí hay irritabilidad aquí hay un porcentaje y eso es lo que les digo que hay personas ustedes han notado que últimamente nuestra policía es muy agresiva ¿lo han notado? Nuestra policía naturalmente y sobre todo esos que están en tránsito y aquí en San Pedro tienen que ser súper agresivos porque ustedes le hablan a un policía y se pelean con él a la una de la tarde con el calor que hace en esta ciudad le digo que yo también me vuelvo agresivo pero si todavía tiene una una bebida de estas es un efecto sinérgico hacia una labor contribuyente y es más acentuado entonces vamos a ver acá qué más hay vean lo que dice aumenta su nivel de actividad física en un buen porcentaje tuvieron respuestas no los quiero cansar el estudio está demostrando progresivamente ¿verdad? entonces vean acá un estudio de las muertes en médicos legales en Honduras durante este tiempo del 2015 a la 2019 con atención si hipotía con atención dice aquí no se queda quieta muchachita aquí dice que se analizaron tantos casos de muerte natural súbita o sea como dice murió de repente dice la gente se murió viste que fulano se murió se murió y dice ¿y qué estaba haciendo? entonces vean acá muertes súbitas las causas frecuentes por enfermedad cardíaca pero el porcentaje las muertes arrítmicas por corazón que eran normales fueron el 12% con corazones normales ¿escucharon? con todo todo normal en su corazón porque uno viene abre la autopsia le abre las coronarias no tiene nada le abre esto le hace histología y todo le hace esto todo está normal pero ustedes le agregaron un excitante a ese corazón y entonces muere ¿ok? eso fue lo que le pasó a aquel muchachito que ustedes conocieron el drama de esa señora fíjense fíjense en las autopsias que se estudiaron la edad de 39 años ¿cuántos años tenés ahí vas entonces vean muertes súbitas la muerte arrítmica con un corazón normal en personas de 39 años máximo y en cipotes aparte de lo que tenemos de muerte en motos que es todos los días y botamos los riñones en vez de hacer trasplantes renales aparte de botar las córneas que la gente anda buscando un trasplante de córnea porque con las motos ¿quiénes mueren más? los muchachos la gente joven y están enteritos los riñones y las córneas entonces vean acá el estudio que hizo México ellos lo estudiaron en estudiantes universitados y es horroroso el consumo lo estudiaron también en Lima y dice los consumidores presentaron síntomas como palpitaciones nosotros lo encontramos ansiedad nosotros lo encontramos insomnio claro porque tiene un estimulante y anda así ¿ve? ok tiembla cambio de carácter y lo demás aquí lo dice factores conductuales modificados entonces vean acá empiezan con esto y vean acá miren ve miren ve miren ve miren ve miren ve miren miren ese policía miren ve y no hay policía agente de Honduras que hoy no consuma eso miren ese muchacho aquí perdón como es esta vaina pero ya vieron ustedes ese video que se popularizó en Honduras ese policía de la nada agarra trompadas a una persona es que así son es que usted debe de entender no 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 hay factores agregados a nuestra conducta a nuestras características y todo lo demás como es el consumo y vamos investigando y me dice pues entonces lo estamos consumiendo los motoristas para ir a Tegucigalpa con la carga desde Puerto Cortés e ir a dejar las cargas ese montón de furgones que en este país van en las carreteras apuro a esta sustancia y los accidentes están anoche que yo venía para acá había un accidente tremendo en Pimienta y una cola como unos 300 vehículos para allá y otro tanto para acá es impresionante entonces yo digo muchas gracias a los señores oficiales de la policía porque me permitieron rápido conocer lo que está pasando con ellos lo que está pasando en salud nuestra me imagino que aquí en esta universidad nadie consume eso me imagino yo pero para que ustedes se alerten de que cuando se muera Fares y otras personas así obvio que en medio estaba una cosa de este tipo así que por favor si miran a alguien con esto tienen que fijarse lo que está pasando muchas gracias gracias queremos entregarle un reconocimiento al doctor por su segunda vez consecutiva con nosotros estuvo en marzo y hoy nuevamente regresa con nosotros así de que muchísimas gracias doctor por en marzo de este año sobre cuando hablamos sobre investigación científica imagínense el año pasado hay que tomar bebidas pero bebidas saludables aquí está muchísimas gracias doctor es un honor un fuerte aplauso por favor para el doctor gracias enhorabuena por ese gran conocimiento compartir esos hallazgos con nosotros muchas gracias doctor de verdad miren yo estoy contento de estar aquí en medio de ustedes en primer lugar agradezco a las autoridades al señor rector a cuerpo académico al ingeniero Fares y a tantos que me han hecho el honor de aperturar una amistad y un buen trato gracias mi gratitud permanente mi gratitud a ustedes nunca se olviden que soy sanpedrano tenemos que sanpedranizar Honduras en el sentido de que aquí está la fuerza productiva de nuestra nación en esta tierra aquí generamos la riqueza para que otros la voten pero aquí está la mejor riqueza la riqueza más grande de Honduras está aquí presente esta es la riqueza de nuestra nación el pueblo muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.